Ya son las 19 horas, vamos a conocer ahora Noticias Express. Como parte de los acuerdos que estableció el Consejo Estatal de Salud, aplicables del 4 al 17 de octubre, se determinó que las actividades culturales, teatrales, auditorios, museos, templos y eventos religiosos, así como cines, se permite el aforo del 70%. Estos últimos tendrán que acatar la disposición de horario de la última función a las 21 horas. Parques, espacios públicos, plazas de toros, eventos sociales y privados, así como el funcionamiento de salones de fiesta, se permite el aforo del 70%, respetando el funcionamiento de estos últimos hasta las 23 horas. El Club Royal que encabeza Juan José Taylor tomó ventaja en la apertura de la Liga Tlaxcalteca de Jerez Online al sumar 201 puntos, en segundo Club Apisaco con 176 y tercero Dragones 145. En la categoría escolar el Club Bobby Fischer encabeza la clasificación con 132 unidades. La Liga culminará el 6 de noviembre. El Instituto Politécnico Nacional y la Guardia Nacional conformaron un frente común para sumar sus esfuerzos y combatir a la ciberdelincuencia, mediante la mitigación de amenazas en el ciberespacio, la promoción de buenas prácticas en el espacio digital y la implementación de acciones para contrarrestar la violencia digital. Cuba reanudó el lunes el curso escolar de manera presencial tras varios meses de cierre obligado debido a los efectos de la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19. Hasta aquí la información. Hola, se los invito a que nos acompañen en la tercera emisión de Ahora Noticias en Punto de las 20 horas. Que tengan una excelente noche.